Noticentro 1, CMI Autoridades confirman que están todas las condiciones dadas para que se dé la liberación del padre de Luis Díaz Con moción en Antioquia por el homicidio de un adolescente de 16 años a manos de otro menor El aumento de asesinatos de menores en el Valle del Cauca preocupa a las autoridades ¿Cuáles son los motivos? Cuatro personas resultaron heridas en dos ataques armados de extorsionistas en Barranquilla Arremetida de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contra el presidente Petro, lo acusa de chantajear a la capital Se calienta reforma a la salud en el Congreso Hospitales de Gaza en grave emergencia por falta de combustible para funcionar Con Luis Atobo Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI Las autoridades confirman que ya están todas las condiciones dadas para la liberación de Manuel Díaz Padre del jugador Luis Díaz, quien permanece secuestrado por el ELN Estiluengas, ¿qué dice la policía? Buenas tardes Buenas tardes Luisa y televidentes Pues mire, hoy se completan 11 días Desde el secuestro de Manuel Díaz, padre del jugador de la Selección Colombia Luis Díaz, en manos de la guerrilla del ELN Pues la Policía Nacional ha dicho que ya retiró a sus hombres Los hombres jungla que estaban en la Guajira En el departamento de la Guajira, en la Serranía del Perijá Ya no están allí ni los policías Y los militares que estaban allí, las fuerzas militares fueron reubicados Por eso en este momento dicen que ya están dadas las condiciones Para que se presente esta liberación Que está esperando todo el país El señor Díaz debe estar en el seno de su hogar cuanto antes Así que estamos en la expectativa de su liberación La delegación del gobierno con el ELN Pues pido comprensión Es quien está manejando directamente este proceso Todo entonces en este momento lo está manejando directamente La delegación de diálogos que está por parte del ELN Ya la policía ni el ejército estarán presentes en la Serranía del Perijá Para que se pueda dar esta liberación Importante también decir que la Defensoría ha dicho Que aunque han dado todos los mecanismos para que se dé la liberación Hasta el momento no han sido citados tampoco la Cruz Roja Internacional También les contamos a esta hora, 12 y 1 de la tarde Sobre un problema que se presentó en horas de ayer en la noche Específicamente en la vía que conduce de Yopal a Bogotá Donde fue incinerado un vehículo de transporte público Según las autoridades Pues se trataría de dos hombres de las disidencias de las FARC Específicamente de la segunda Marquetalia Ya tenemos información que la inteligencia y la policía oficial Están ampliando, hay dos sujetos Cuya descripción los analistas la están llevando a cabo Para mirar quienes cometieron este delito Estamos en investigación Lo que sí manifiesto es que el director de tránsito de la policía Aseguró la zona para evitar hechos como estos Y cualquier información que la comunidad nos pueda brindar Será gran ayuda En este hecho no se presentaron víctimas fatales ni heridos También les contamos de una importante cumbre Que se está llevando aquí en el norte de Bogotá Que es liderada por el director de la Policía Nacional El general William René Salamanca Una cumbre iberoamericana de mujeres policías Tener en cuenta que en Colombia de 164 mil policías 34 mil son mujeres De posicionar, de seguir Reconociendo, exaltando la labor de la policía colombiana Hacer un encuentro internacional Donde hoy por primera vez Colombia recibe a mujeres policías De 21 países En dos días de sesiones Vamos a conocer avances Protagonismo a la mujer policía en los países invitados Y también que los países invitados Conozcan el empoderamiento de la mujer En la policía colombiana en varios escenarios Dos días de esta importante cumbre La primera que se da aquí en la ciudad capital de Bogotá Y a esta hora de la tarde también les contamos detalles De un importante operativo que llevaron a cabo En las últimas horas las autoridades Específicamente la Dijín e Interpol Todo esto contra el tráfico de migrantes Que se está presentando en el país Que representa un aumento del 12% Pues fueron capturadas tres personas Que se dedicaban a este delito Logra la captura en la ciudad de Bogotá Y en el municipio de Matías De tres personas Quienes presuntamente harían parte De una organización criminal Dedicada al tráfico de migrantes Mediante la alteración de información Para tramitar la visa americana Sin el cumplimiento de los requisitos legales Y también en la modalidad de Coyú Declaraciones del general Luis Ramírez Inestrosa Director de la Dijín e Interpol Hace pocos minutos también hablamos con el investigador La persona que estuvo a cargo de este operativo Más de un año de investigación Una operación de una investigación Un poquito más de un año En donde se capturan tres miembros de una organización Por el tráfico de migrantes En esta investigación Se logró corroborar el tráfico de migrantes Por la frontera de Estados Unidos con México Personas que los entregaban a unos coyotes Por la frontera de Tijuana El objetivo de esta organización Era poder ingresar a sus víctimas Hacia los Estados Unidos irregularmente También tenían la modalidad de adelanto de citas En la embajada americana En la solicitud de visa Al formulario DS-160 Alterando información de sus víctimas Por otro lado Pedían adelanto de la cita Por emergencias falsas Que tenían una cita urgente En una clínica de los Estados Unidos Hasta un millón de pesos Les cobraban los coyotes A estas personas Por pasar hacia Estados Unidos Esta es toda la información Desde el norte de Bogotá Estic Luengas En Noticentro 1 CMI Noticia en desarrollo En CMI La alcaldesa Claudia López Arremetió contra el presidente Gustavo Petro Acusa al mandatario De chantajear a Bogotá Nicolás Romero ¿Qué más dijo la mandataria? Buenas tardes Hola Luisa ¿Qué tal? Muy buenas tardes Para ustedes y para toda Nuestra audiencia Precisamente en la entrega De los resultados De la encuesta de percepción Ciudadana de Bogotá Como vamos Que entre otras cosas Entregaron cifras Como las de la inseguridad En Bogotá 52% de los bogotanos Se sienten inseguros Al caminar por la ciudad Y en materia de movilidad La satisfacción con Transmilenio Que es aproximadamente Del 30% Que a pesar De que es la más baja En todos los métodos De transporte Que se utilizan En Bogotá Ha representado Un aumento progresivo A lo largo de los años Por supuesto Todas estas cifras Las ampliaremos En nuestra emisión central Pero la alcaldesa Claudia López Arremetió En contra del presidente Gustavo Petro Acusándolo De chantajear A Bogotá Tratando de quitarle El resto de obras Que se están realizando En conjunto con la nación Por no acoger Esa recomendación De soterrar El tramo oriental De la primera línea Del metro de Bogotá Escuchemos a continuación A Claudia López El presidente Volvió con el tema Y volvió con la propuesta Y chantajeó a Bogotá De frente Y en febrero Salió su ministro De transporte Y nos dijo Pues si no paran El metro El gobierno nacional Que financia otras obras Las va a parar Hasta que nos hagan caso Y paren el metro Paró el regio tram De occidente Paró el regio tram Del norte Paró la extensión De la avenida Boyacá Le quitó Literalmente El pan de la boca Literalmente A 161 mil familias bogotanas Que recibían ingresos solidarios Del gobierno nacional Porque están en pobreza Se los quitó De un día para otro Ahí están las consecuencias Es que el hambre No es un chiste Ni es una estadística Además también Tachó de irresponsable Al presidente Gustavo Petro Asegurando Que todas las decisiones Que tomó Y que está tomando Y las intenciones que tiene Son por Como lo dijo ella Sacarse el clavo Por haber perdido Las elecciones De la alcaldía En el 2019 Con Holma Morris Como lo aseguró Claudia López Quien era el candidato Para el presidente Gustavo Petro Y las recientes elecciones Con el candidato Que quien aseguró La mandataria Era Gustavo Bolívar Para el presidente Gustavo Petro Escuchemos a continuación A Claudia López Uno no puede ser así Irresponsable Solo por sacarse el clavo Solo por intimidar A otro Eso es Irresponsable Eso es abusivo Eso es abuso De poder Eso no es Controversia democrática Y nuevamente Volvimos a las urnas Y al igual que en 2019 Su candidato Quedó de tercero En otras noticias Un policía fue capturado Luego de haber Arrollado Y causarle la muerte A un hombre Que transitaba Por las vías De Tocantipá Aquí en el departamento De Cundinamarca Y ese policía Conducía en estado De embriaguez La mañana del pasado Domingo Ocurrió ese accidente De tránsito En la vía Que conduce De Tocantipá A Zipaquirá Una camioneta blanca Atropelló a un ciudadano Que caminaba Por la orilla De la carretera Eso de las 6 y 15 De la mañana Ese hombre murió De manera instantánea En ese siniestro Vial Al hacer la verificación Se corroboró Que los ocupantes De la camioneta Eran tres policías Activos Adscritos a la Sijín De Tocantipá Ellos estaban de descanso Pero el vehículo Es un vehículo oficial Que pertenece A la alcaldía De Tocantipá El patrullero Conductor De esa camioneta Se confirmó Que estaba en estado De embriaguez Y que iba a alta velocidad Y bueno Y por si fuera poco En contravía De hecho ese carro Solo se detuvo Porque chocó Con una reja Más o menos A 60 metros Después de que Impactó A esa persona Que lastimosamente Perdió la vida El juez Le dio medida privativa Domiciliar Y se judicializó Al policía Que iba conduciendo Esa camioneta Esta es toda La información Desde el oriente De la capital De la república Nicolás Romero Para Noticentro 1 CMI Nicolás Muchas gracias Y hay conmoción En Antioquia Por el homicidio De un adolescente De 16 años A manos de otro menor Hernán Muñoz Tiene los detalles Hernán Buenas tardes Luisa ¿Qué tal? Buenas tardes Para usted Y para todos los televidentes Es un lamentable Caso de intolerancia Que se reportó En la comuna 9 Buenos Aires De Medellín La víctima Un joven De 17 años Asesinado Por otro De 16 Según la investigación Roywer Alpiares De 17 años Fue asesinado Por otro menor De 16 En el barrio Buenos Aires De Medellín En un aparente En un aparente acto De intolerancia La víctima recibió Un disparo Y falleció Llega a un centro Asistencial Un menor de edad De 17 años De nacionalidad extranjera Con un impacto Por arma de fuego En el abdomen Donde posteriormente Fallece Allí se da aviso A las unidades De policía Quien inmediatamente Se hace un despliegue Con el fin De buscar el responsable Al parecer El joven Que asesinó A su amigo Llegó en una motocicleta Le disparó Y huyó Pero horas más tarde Se entregó Aunque todavía No se ha revelado La hipótesis Se evalúa Una diferencia pasional Y atención Porque las autoridades Reportaron Un millonario Robo En el municipio De la Unión En Antioquia A la víctima Se le robaron Cerca de 140 millones De pesos En efectivo Y al parecer Es un funcionario De fe de papa Todo estaba calculado Este hombre Vigila con detalle Cada movimiento Se estaciona Con su motocicleta En esta calle De la Unión Antioquia Y para evadir A las autoridades Se pone un casco A unos metros La víctima Quien se encontraba Acompañada Es acorralada Por un delincuente Quien le apunta Con un arma de fuego Y luego Le quita el bolso Que contenía 140 millones De pesos En efectivo Ese dinero Era de fe de papa Era transportado Por uno De los empleados Iba caminando Desde el lugar De la federación Hasta la entidad Bancaria Y es abordado Por un sujeto Estamos investigando Hay material Hay evidencia Hay videos Que nos van a permitir El esclarecimiento Pronto de este hecho La víctima Al parecer Es un trabajador De fe de papa Bueno ya Dentro del proceso Investigativo Tendrá que esclarecerse Las circunstancias De modo En que sucede El hecho Y pues La Fiscalía General De esta nación Asume la investigación Y la policía judicial La policía nacional Pues hará todo El procedimiento Desde la parte Investigativa Las autoridades Confirmaron Que continúan Analizando Las cámaras De seguridad Internas 12 y 12 minutos De la tarde Atención A esta hora Se desarrolla Un consejo Extraordinario De seguridad En el municipio De Briseño En Antioquia Donde por sexta vez Hubo una azonada En contra Del ejército Cerca de 60 hombres Entre 60 y 80 hombres Fueron retirados Por la comunidad Al parecer Por presión De las disidencias De las FARC Hace pocos minutos Hablamos con el secretario De seguridad Del departamento De Antioquia Dijo que esto es Inacectable Nuevamente Cuestionaron Los acercamientos Los diálogos Y los ceses Al fuego Que se han pactado Este año Aquí en el país Y dijo que se le están Dando muchas alas A los grupos armados Y que este es el resultado De una situación Que hoy tiene Bajo el dominio De este grupo armado A los habitantes De la zona Y habló De las recompensas Y los alias Presuntos responsables En esta zona La gobernación De Antioquia Mantiene vigentes Las recompensas De hasta 100 millones De pesos Para facilitar La captura De alias Primo Gay Segundo cabecilla Del frente 36 De alias Leo Firu Cabecilla principal De la misma estructura Y acordado ya Con las autoridades Esto es muy importante Visibilizar Y facilitar Las labores De inteligencia Y de investigación Criminal Con un ofrecimiento De hasta 50 millones De pesos Para quien Suministra información Que conduzca A la ubicación Y captura De alias Tres codos Un sujeto Que sería Anteriormente Parte del Frente 18 Y actualmente Estaría Haciendo servicio Criminal Al frente 36 Presionando A la comunidad Para que Retiren a la tropa Del área Información Desde Antioquia Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI Hernán muchas gracias Hacemos una pausa En Noticentro 1 CMI Pero al regresar Espere Se calienta La reforma A la salud En el Congreso De la República Ya volvemos Las autoridades En el Valle del Cauca Investigan Las causas Por las que Se han incrementado Los homicidios De menores de edad En el departamento Valentina Villegas ¿Qué dicen las autoridades? Buenas tardes Buenas tardes Luisa Y televidentes Pues es lamentable Esta situación En el Valle del Cauca No es nuevo Que sean los menores Quienes paguen La cuota De la violencia En el departamento Dos menores Fueran asesinados En Santiago de Cali En las últimas horas Y otro más En el puerto De Buenaventura En las últimas horas El Valle del Cauca Ha permanecido perplejo Ante el asesinato De tres menores de edad El primero de los casos Tuvo lugar En Santiago de Cali Donde la víctima Fue un menor De 14 años Que fue atacado A disparos Por un sujeto Que se movilizaba En bicicleta Al parecer Cuando cruzaba La comuna 15 Hacia la 16 El segundo hecho Corresponde a la muerte De otro joven Quien presuntamente Fue atacado Por un menor de edad En el interior Del centro de formación Juvenil El Buen Pastor Todo apunta Que el fatal desenlace Se generó Por una discusión Entre ambos adolescentes Incidente que culminó En una riña Tampoco es una novedad Que ante la inoperancia La justicia Quede reflejada Que la violencia También llega A los centros penitenciarios Carcelarios Y aún A los centros Administrados por ICBF Donde están Los menores de edad El tercero De estos lamentables hechos Tuvo como escenario El puerto de Buenaventura Donde un adolescente De 15 años Fue atacado a disparos Por sujetos armados En el barrio San Francisco El menor murió En el lugar del ataque La policía judicial De infancia y adolescencia Ya está trabajando Para poder determinar Si a lo mejor Esto puede constituirse En un delito Mucho más Importante De carácter internacional Más de la mitad De los asesinatos En Santiago de Cali Corresponden a jóvenes Menores de 28 años Y hasta el día de hoy 47 menores de edad Han sido víctimas De asesinato En la capital Vallecaucana Y cambiamos de tema Pues este es el panorama En las vías De Santiago de Cali El día de hoy Debido a la primera jornada Del día Sin carro Y sin moto Del 2023 En la ciudad La jornada Que dio inicio A las 7 de la mañana Y que se extenderá Hasta las 5 de la tarde Cobijará a 600 mil vehículos Camionetas Camiones Buses También motocarros Y motocicletas Con el fin de mejorar La calidad del aire En la ciudad Aunque entre las excepciones Están ambulancias Bomberos Seguridad Oficiales Diplomáticos Medios de comunicación Y de reparto Quienes no se acojan A esta medida Deberán pagar una multa De hasta 15 salarios Mínimos vigentes Y correrán con el riesgo De la inmovilización Del vehículo Aunque la mayoría De los ciudadanos Apoyan esta medida Pues hasta el momento Se han disminuido En 7.4 decibeles La contaminación acústica Por su parte Los comerciantes De la ciudad Aseguran que el día de hoy Podrían disminuir Hasta en un 80% Sus ventas Hasta el momento La Secretaría de Movilidad Ha reportado 142 notificaciones Y 46 vehículos Inmovilizados Sin embargo Se hizo evidente Que muchos caleños Optaron por madrugar Para poder desplazarse En sus vehículos Hasta sus lugares de trabajo Y en otra información Fue intervenido Por sexta vez El Cerro de la Antena En el sur de Cali Lugar que ha sido Invadido Por ocupaciones Irregulares En repetidas ocasiones Las autoridades Que llegaron Hasta el lugar En esta ocasión Encontraron 60 nuevas construcciones Postes para la instalación De energía Y zanjas Para instalar Mangueras Para las 250 familias Que habitan En este sector De forma irregular Recordemos Que es un territorio Protegido Las autoridades Aseguraron Que volverán al cerro Las veces que sea Necesario Para desalojar Totalmente A quienes han invadido Este lugar También dijeron Que ya tienen Pruebas necesarias Para iniciar La judicialización De los sujetos Luisa y televidentes Por el momento Esta es la información Desde Santiago de Cali Valentina Villegas Noticentro 1 CMI Noticia en desarrollo En CMI Se calienta El debate De la reforma A la salud En el Congreso De la República Luisa Fernández Buenas tardes ¿Qué es lo que está pasando Con el proyecto? Hola Luisa Muy buenas tardes Pues miren Las últimas horas En el debate Más reciente Nuevamente Se registró Una discusión Entre congresistas Del pacto histórico Y del centro democrático Esta discusión Se registró Después de que levantaran La sesión En plenaria de cámara Cuando ya se habían aprobado 10 artículos más De este proyecto En segundo debate La discusión Se da nuevamente Por la falta de quórum Es que recordemos Que en anteriores debates Pues ya se ha venido Registrando que los congresistas Se salen del recinto Y por falta de quórum Pues se tiene que levantar La sesión Pues eso pasó En las últimas horas Nuevamente Lo que terminó Como ustedes Lo tienen en pantalla En una discusión Entre el representante Andrés Forero Y el representante Del pacto histórico David Racero Hubo gritos Hubo insultos Y por parte de otros Y por parte de otros Congresistas Pues también salieron A pronunciarse Algunos Defendiendo las posiciones De la oposición Asegurando que es un debate Que está cargado de vicios Y otros Apoyando las posiciones De los ponentes Que hacen parte Del pacto histórico Asegurando que es necesario Que se avance En el proyecto De reforma A la salud Pues mire En este segundo debate En plenaria de cámara Pues ya se han aprobado 73 artículos Ocho fueron eliminados Para un total De 81 artículos De los votados Entre esos 73 artículos Están los 10 de ayer Que hablan precisamente De cómo agilizar Los trámites En el INVIMA También hablan sobre Y se aprobó Quiero decir Un capítulo completo Sobre la contratación Que se va a desarrollar Con las instituciones De salud del Estado Lo que hoy conocemos Como clínicas y hospitales Aclaró el ministro Del interior Que este capítulo De contratación Se trata principalmente De formar O de crear un protocolo O una normativa Que vengan desde el Estado Para hacer ese proceso De contratación Pues para hoy Está citada nuevamente Este proyecto De reforma a la salud En segundo debate A la una de la tarde Esperemos que pasa Pues recordemos Que le falta Cerca de un mes Para que los congresistas Nuevamente vayan a receso Y pues le faltan Entonces a este proyecto El debate Terminar el debate El segundo debate En plenaria de cámara Seguir a la comisión De senado Y después a plenaria De senado Nosotros tendremos Más información En nuestra emisión central A las 8 de la noche Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Luisa muchas gracias Y si usted está buscando empleo Esta noticia le interesa La ANDI acaba de lanzar Una nueva plataforma Para la búsqueda De trabajo formal Se trata de un portal Llamado Más empleo ANDI Que permite identificar Las oportunidades laborales Que tienen las empresas Afiliadas a este gremio Juan Armando Rojas ¿Cómo funciona Esta nueva bolsa de empleo? Buenas tardes Muy buenas tardes Los saludo Desde el norte de Bogotá Aquí en la sede De la presidencia De la ANDI La asociación de empresarios Que está lanzando Una novedosa iniciativa Para la búsqueda De oportunidades laborales Por eso A esta hora Nos acompaña A esta hora Del mediodía Bruce McMaster El presidente De la ANDI Presidente ¿En qué consiste Muy rápidamente Esta plataforma Y cómo quienes Estén necesitando Buscar una oportunidad Laboral Pueden acceder a ella? Sí La plataforma Más empleo ANDI Es una plataforma Que permite Que las empresas De Colombia Se unan Y colectivamente Le muestren Al país Y a las personas Que están eventualmente Buscando trabajo O están buscando Cambiar de trabajo Cuáles son las oportunidades Que hay en este momento En el mundo Formal Laboral Estamos hablando Desde Bachilleres A técnicos Tecnólogos Personas con profesión Personas Graduadas de universidad O de institutos tecnológicos La idea es que podamos Tener Todo junto En esa plataforma Que es Más empleo ANDI.com.co ¿Postularse es gratis O qué requisito Básico mínimo Se requiere? No, postularse es gratis La idea es que se llene Un formulario Que es muy fácil De llenar Por parte de las personas Que están buscando empleo Y luego habrá La posibilidad también De que podamos Incluir muchas empresas Ya hay más de 300 empresas Que están incluidas En la plataforma Tenemos más de 800 Vacantes que han sido Postuladas hasta ahora La verdad es que tenemos La ilusión De que podamos Ofrecerles todos A los trabajadores Colombianos A los jóvenes Colombianos Cada vez más oportunidades Para que sepan Dónde pueden trabajar Muy bien Muchas gracias Es Brooks McMaster Presidente De la ANDI Y esta nueva Plataforma Para la consecución De empleo Que además de ser gratis Es muy fácil De acceder A través de los canales Oficiales De la ANDI Desde el norte de Bogotá Juan Armando Rojas Noticentro 1 CMI Juan Armando Muchas gracias Dos personas Fueron capturadas Por un homicidio De un líder social En el municipio De Magangue En Bolívar Tatiana Rodríguez Tiene toda la información Tatiana buenas tardes Luisa Televidentes Muy buenas tardes Ha dicho la policía Del departamento De Bolívar Que los coautores De este homicidio Son dos jóvenes De 24 años También presentan 10 anotaciones Por homicidio Luego de un año De investigación Se logró identificar Y capturar Bajo orden judicial A dos personas Por ser Los coautores Del homicidio Del líder social Natanael Díaz En el mes de octubre Del año anterior En zona rural Del municipio De Magangue Durante las investigaciones Se realizaron entrevistas A testigos presenciales También se hicieron Registros en cámaras De seguridad Se hizo reconocimiento Facial de los posibles Homicidas Y la reconstrucción De los hechos Que fue una parte Más fundamental Dentro de la investigación Los capturados Fueron identificados Como Teobanis Segundos Pino Arrieta Alias Cole O Marco Y Alfredo Enrique Zampallo Ortega Alias Alfredito Ambos de 24 años De edad Quienes pertenecen A la subestructura Héroes del Caribe Estos sujetos Ya fueron dejados A disposición De la Fiscalía General De la Nación Por los delitos De homicidio agravado Concierto para delinquir Fabricación y tráfico De importe Y tenencia De armas de fuego Y en las audiencias Preliminares Un juez de garantías Ya les determinó El encarcelamiento En sitio Intramural Importante mencionar Que los dos Presuntos delincuentes Suman 10 Anotaciones judiciales Por el delito De homicidio Durante este año 28 líderes sociales Han sido amenazados Por grupos Al margen de la ley Durante lo corrido Del año En el departamento De Bolívar Un atentado sicarial Se registró Y en otras noticias Un nuevo atentado Sicarial Se registró En la capital De Bolívar Esta vez En el sector turístico De Boca Grande Han señalado Las autoridades Que la víctima De este nuevo atentado Sicarial Se encontraba Muy cerca A las playas De Boca Grande Hasta allí Llegó el sicario Y le propinó Dos impactos De bala En el rostro Las personas Que se encontraban En el lugar Lo auxiliaron Y lo llevaron Hasta un centro asistencial En donde se recupera Esta persona Sería natural De tierra bomba La policía metropolitana De Cartagena Se encuentra Realizando la investigación Del caso A través de entrevistas Y asimismo Revisando cámaras De seguridad Para tratar De hallar Al responsable De este hecho Que habría huido En una lancha Por ahora Esto a la información Desde Cartagena Tatiana Rodríguez Para Noticentro 1 CMI Feliz tarde Tatiana Muchas gracias Cuatro personas Resultaron heridas En dos ataques Armados De extorsionistas En el área Metropolitana De Barranquilla Jorge Castro Buenas tardes ¿Quiénes son las víctimas? Luisa Muchas gracias Muy buenas tardes Los dos ataques Se dieron En menos De 24 horas Según la denuncia Que han hecho Los comerciantes Nuevamente En alerta Al reactivarse Estos ataques Por parte De bandas criminales Una tienda Y un negocio De venta De comidas rápidas Son los nuevos Establecimientos Blancos De las bandas De extorsionistas En el área Metropolitana En el primero En Soledad Dos personas Resultaron heridas En el segundo En Malambo Otras dos personas Fueron impactadas Por las balas Sin importar La presencia De clientes Delincuentes Dispararon Para obligar Al comerciante A pagar la extorsión O a cerrar Sus negocios Se registraron Dos hechos Donde sujetos Al parecer En motocicleta Habrían disparado Contra dos establecimientos De comercio Resultado de esto Cuatro personas Lesionadas Según voceros De los comerciantes Ante la presión Del gaula Los extorsionistas Se reviegan A otros sectores De menos presencia De las autoridades Suele ocurrir Que salta la liebre En otros sectores Ahí lo que nosotros Aspiramos Y esperamos Es que las autoridades Puedan capturar A estas personas Puedan seguir avanzando En los diferentes sectores Generando acercamiento Con el comerciante Y con la ciudadanía Se pide A la policía nacional Extender la cobertura Hasta sectores Que ahora son tomados Por la delincuencia El llamado Que nosotros hacemos Desde UNDECO A las autoridades Es que sigamos trabajando Con las estrategias Que viene implementando El cuadrante lineal Que por ahí nos han dicho Que vienen 100 efectivos Más del gaula Igualmente Con la estrategia La estrategia Del blindaje conjunto Entre los dos gaulas El militar Y el de la policía Según la policía Metropolitana De Barranquilla Son 284 Los capturados Este año Por el delito De extorsión Y desgarradoras Escenas de dolor Se vivieron hoy En el barrio Las Mercedes En donde el familiar Del joven Jack Ramírez Asesinado hoy Hace 8 días Adelantaron un plantón Reclamando justicia El plantón Se adelantó En el mismo lugar En donde Jack Un ingeniero mecánico Fue asesinado Por parte De delincuentes Comunes Que inicialmente Lo chocaron Por la parte De atrás Y la reacción Del joven Fue bajarse A reclamar A las personas Que lo habían Chocado Sin embargo La intención De estos antisociales Era despojarlo Del vehículo Y cuando el joven Intentó huir Le dispararon Por la espalda Causándole La muerte Hay conmoción Y por parte De la familia De Jack Ramírez Se ha pedido Justicia Igualmente Por parte De la novia De este joven A quien Jack Ramírez Había llevado A su casa En el barrio Las Mercedes Mientras tanto Las autoridades Adelantan la investigación Y Ofrecieron 50 millones De pesos Por la información Que permita La captura De los autores Del asesinato De este joven Ingeniero mecánico Noticias desde Barranquilla Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Jorge muchas gracias Y más de 20 horas Cumple la emergencia Generada en los municipios De La Belleza Y Florian Al sur de Santander Por la explosión De un tramo De un gasoducto Ana Mercedes Buenas tardes Ya se sabe Que ocasionó Esta emergencia Y que pasó Con las familias Afectadas Hola Luisa Televidentes Muy buenas tardes Pues ya se completan Más de 20 horas De esta emergencia Han señalado Los organismos de riesgo La evacuación De unas familias Pero dejemos que sea El doctor Fabián Vargas El director departamental De riesgo A quien saludamos Esta tarde ¿Cuántas familias Han sido evacuadas Y cuál es la situación En este momento Las comunidades denuncian Que no han llegado Allí a atenderlos? Bueno Ana Mercedes Efectivamente el día de ayer Ni heridos Ni afectados Ni personas hospitalizadas Se hace presencia De la empresa TGI Para verificar Si es seguro El retorno De las familias A su sector De residencia Y poder verificar Que no hayan Emisiones En el lugar Que afecten La salud De las personas Gracias Medialuna roja Menores de edad Al responsable Del armamento De Hamas Abusina Al que describe Como uno De los líderes De la producción De municiones Para Hamas Especializado Con estrategias De largo alcance Y cohetes César muchas gracias Hasta aquí Noticentro 1 CMI No se pierdan A continuación Tú tienes la sazón Y a las 8 de la noche Una nueva emisión De noticias Feliz tarde